Música Cuando hablamos de Yuri, lo más importante ante todo es la clasificación oficial de una obra como tal, es el detalle más simple pero irónicamente el más difícil de conseguir ya que tal clasificación cambia en gran parte el público que va. Más aún si queremos clasificar si se trata de un romance o solo una obra más lujuriosa, teniendo en cuenta que la palabra Yuri de por sí ya lleva un significado romántico embutido, todavía algunos sitios lo detallan para identificar si la serie trata realmente un romance. Pero qué pasa si buscamos únicamente la palabra romance sin que ésta tenga la clasificación de lirios. En el mundo de los lirios lo abundante son amistades románticas que es el medio término más cómodo para los productores, pero la intensidad del afecto entre los personajes llega a ser tan alto como en un romance oficial y es el caso de Manaria Friends, cual puede volverse el mayor ejemplo moderno de tal relación. Antes todo, esta serie fue anunciada por allá en el distante 2016, como adaptación del juego spin-off de la entonces popular franquicia de juego Furia de Bamut, quien también tuvo varios animes, pero Kigame, la empresa creadora del juego quiso abrir su propio estudio de animación y sujetó el lanzamiento hasta 2019. Siendo una historia que sucedía en el mismo mundo del juego, pero en la academia misteria, muchos ya sabrán, pero también combate mundo con la grande fantasía azul. No hay mucho que explicar, trata básicamente del cotidiano de dos princesas, la vivaz y muy hábil maga, princesa Anne y la más tímida pero igual de fuerte, princesa Grea o mitad dragón y mitad humano, o como dicen sus nombres en la serie. La historia se trata únicamente de ellas, el afecto que se tienen es desbordante incluso en las imágenes promocionales. El primer episodio de su serie es reluciente el deseo de cada de verse una a la obra, escucharse una a la otra, de buscar una a la otra y la soledad que sienten al no estar una con la otra. De por sí, muestra un mejor romance entre las dos, que la mayoría de las obras clasificadas como tal, incluso en los detalles, ya sea algunos escenográficos como esta, o más físicas como los movimientos de sus ojos y sus sonrojos, que no salen únicamente por algún momento vergonzoso, sino que el afecto que se tienen es tan fuerte que no pueden esconderlo. Vale, también se agrega la atracción física mayormente de Anne hacia Grea, pero incluso esta es tratada de forma ligera, donde Grea acepta parcialmente estos avances sin demostrar agresividad, distinto a lo que sufre esta cierta veterana. Pero el episodio 3 quizás sea la mayor muestra de atracción entre ellas, cuando Anne cae sobre su amiga accidentalmente y el ambiente se hierve de tensión como si el escenario reflejara las emociones que sienten. La pausa en su conversación seguida de la melodía que va perdiendo velocidad a medida que Anne quiere hacerle una pregunta a Grea. Bueno, la escena termina de forma cómica pero pocas veces verán una serie no oficialmente Yuri teniendo un ambiente tan propicio para una confesión romántica. Si se tratara de clasificar únicamente por el contenido, pasaría fácil como romance, pero es más caprichoso que eso y al menos que la producción Kea o Permita, van a la opción conservadora de clasificar de fantasías secas. Tampoco la serie podría cambiar el estado de su relación por eso el final es un cambio menor en su relación. Ante todo, ellas tienen su propio videojuego y si aún con todos los privilegios que tenían ahí su relación quedan amistad, pues la animación no iría mucho más lejos pese a representar muchísimo mejor los sentimientos que se tienen. Su mundo tampoco es el mejor para los lirios, nunca se menciona relación romántica entre chicas, aunque sean puras menciones, entonces mucho menos derechos relacionados. Es un detalle, que quizás no encaje en un mundo de fantasía medieval, pero hay antecedentes. El juego de emblema de fuego, a bastante tiene la opción de su protagonista femenina se case con mujeres, en un escenario igualmente medieval. Claro, también el otro motivo para mantener la relación de Anne y Grea en amistad, para hacerlas aún accesibles para la imaginación de parte del público, para verlas como Aifu por más disparatado que sea estas chicas se interesen por otros. Pero pasó tan pronto cuando Manaria Frien tuvo su evento con la fantasía azul, haciendo repulsividades con Grea. En fin, por más que adorable sea la relación de ambas, creo estará permanentemente estancada, igual vale mucho la pena verlas. Y, por cierto, Owen es un 10 sobre 10 personajes. ¡Gracias!